No, no me vas a romper todas las células, ¿no? Mira, ¿qué tal tú de ahí que vas a grabar? Los dos hermanos Quintana El Chino y el Paco No, no, el Curiano El Barito Bueno, que voy a grabar ya, acá hay usted ya, macho Va a grabar, déjalo por la proximidad Ahí ya, ahí, la ¡No puedo! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Un poquito ya, ¿eh? 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 Está grabando, está grabando. ¡Malo! 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 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 15 14 15 16 23 24 25 25 25 ¡Vamos! 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 ¿Votequín? ¿Qué pasa? ¿Votequín? ¿Qué pasa? ¿No fui yo otra vez a cerrar? Bueno, ¿hoy? ¡Hoy sí! ¡Votequín! ¿No abre? ¡Sí! ¡Ahí abre! ¡Jajaja! 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 ...el sede del mañana. ¡Vamos! ¡Déjalo o mejor? ¡No, no, hola! Este edificio del profesor ¡Pеть el fondo de los signingos! ¡A ver... Gracias. 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 Estamos a ponerlo en directo. Esa fue mea, hay que hacerlos de ellos. ¡Vamos! 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 Oye... Vamos, gente, esa es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, suve! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buena sube! ¡Yup! ¡Ar pumped! ¡Parcastic! ¡Yup! ¡Ayup! ¡Ah! ¡Ar ¡Arco! 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 ¡Gracias! 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 ¿12%? ¿Qué? ¡12%! ¡Tiro! ¡Tiro grabado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 El año que viene! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!